Bien mis amigos, de que noche compadrano, Manny Rodríguez desde New York, me encuentro en esta ocasión desde el Tech Club, donde se están celebrando los premios Juventud aquí en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver las diferentes opiniones de los artistas acerca de este magnífico evento, usted no se mueva de ahí. No voy a dejar de amarte, aunque me cueste la vida, no voy a dejar de pensar en ti, aunque llueva fuego sobre mí. Mis amigos, de que noche compadrano, ahora me encuentro nada más y nada menos que con el camarón, saludos camarón. Saludos, ¿cómo tú estás? Bien, bien, el jefe, el jefe, lo nuevo, el jefe, la innovación. El camarón es igual, esa pobla le agradezco yo muchísimo. Hubo mucho dinero por ahí también. Sí, le agradezco, yo creo que no podemos olvidar nuestras raíces, yo camarón, jefe Elvis, me siento sumamente contento, como la gente quiere identificarse conmigo, feliz de la vida. Háblame de lo nuevo, rompiendo Elvis Martínez en Nueva York. Gracias a Dios, el tema Yo te voy a amar ha sido sumamente un tema que ha llegado rápido a los corazones de mis fans. La producción Esperanza también, ya la gente está comenzando a identificarse con sus canciones. Y es bonitísimo cuando la gente, con una producción apenas con 18 días en la calle, y ya la gente dice, este es mi tema favorito y esto, eso da mucho que decir. Quiere decir que en el futuro tenemos unos 6 o 7 éxitos de la producción. ¿Qué te parece la acogida que ha tenido la producción en toda Latinoamérica? Totalmente sorprendido en lo que está pasando por Europa, Ecuador, aquí en Estados Unidos, República Dominicana, contentísimo. Y agradecerle una vez más a Premium Latin Music por confiar, a mi papá, a Frankie Romero, por confiar en este video. Compasarán, nos seguimos con más artistas, ahora me encuentro con la super materialista. Dímelo materialista. Chévere, contenta de saludar a toda mi gente de República Dominicana a través de ustedes. El éxito de la materialista, ¿en qué se basa? ¿Ese flow, esa figura? En la perseverancia, la dedicación, el amor a lo que hago y el respeto al público. ¿Cómo ha estado la gira por la ciudad de Nueva York? Súper bien, en los días que tenemos aquí hemos tenido una buena aceptación de la gente, las actividades se han dado muy bien. Y contentísima, ya nos quedan pocos días prácticamente, nos despedimos el día 13 de este mes. Próximo ya. Y para Santo Domingo, ¿otra vez a trabajar? Dámelo un poquito a capela del super éxito que está sonando de la material. Yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda. Mejor estar sola, estar casada es un infierno. No quiero boda, no sabes tratar una dama. Yo me quedo sola, ¿para qué quiero tu riqueza? Y estando presa, por eso hoy te pongo las caras. Bien, mis amigos, de qué noche con Pastrano. Y me encuentro ahora con Alex Matos. Dímelo, Alex. Pastrano es mi hermano. Aquí tranquilo. ¿Cómo te sientes en Premio Juventud? Feliz, feliz de la vida. Agradecido de Stanley por habernos invitado a esta actividad. Y nada, compartiendo y apoyando todo esto que tenga que ver con los artistas nuestros. ¿Cómo ha estado la gira hacia los Estados Unidos? Gracias a Dios es la segunda, ha sido excelente porque no hemos concentrado en trabajar los sitios que no pudimos trabajar la primera oportunidad. Hemos estado saliendo mucho, regresamos hoy de Miami. Vamos ahora a Connecticut, vamos a Boston. Vamos a salir, o sea, un poquito del área de lo que es Nueva York porque tenemos que abarcar esta parte. Y ha sido excelente. Bien, mis amigos, de qué noche con Pastrano. Me encuentro con uno de los representantes, uno A, de la comunicación en la ciudad de Nueva York. El Pachá, dígamelo, Pachá. Un abrazo a Pastrano, mi hermano. Era mi hermano cuando trabajaba en Vimenca. Cuando tenía un programa en el 23, que hacía la pregunta a un capié y que ponía un vino en la mesa. Pero ya, ya Pastrano millonario y la mujer lo votó, ¿tú sabías? No, yo no sabía. Háblame de la competencia de los sábados. Hochi, domingo y el Pachá, sábado extraordinario y así sucesivamente. Muy bien, eso daba, el sol sale para todo. Y yo sé de lo que piense, de lo que creo, que más que competir es compartir y que la gente tiene más opciones. Pero se compite porque por dinero. Es bueno, hay opciones y el público es el más beneficiado. ¿Es cierto que lo va a donar el Pachá, lo que se gane? Y ya la pasada semana donamos 125 mil, el Pachá, domingo y el Pachá te llenan la nevera. Llevamos huevo, pollo, arroz, muchas bichuelas. Le llevamos compras a la gente. Pasado sábado, alrededor de nueve familias fueron agraciadas en el área de Los Minas, donde abrimos la nevera y llevamos mucha comida a diferentes casas. Bien, mis amigos, y espero que haya sido de su agrado todas las entrevistas exclusivas que le llevamos a todos y cada uno de ustedes en esta gala de premio Juventud desde aquí, desde el TT Club en la ciudad de Nueva York. En las cámaras, el noticioso, el gobierno de la línea, mi hermano Canalda. Te invito a que me sigas en Twitter, arroba Magni Rodríguez. Se despide desde New York. Para qué noche, compas trano, Magni Rodríguez.